¡Hola a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo hablando de... Hoy vamos a dedicar este vídeo a la trilogía de Hostel, una trilogía que empezó haciendo Eli Roth y que es bastante gore. Algunos de vosotros la habéis visto y la conocéis, otros no, así que vamos a hablar de todo lo que compone esta franquicia. Veremos qué es lo que tiene, si solo son películas o hay algo más. Dicho esto, pasamos a los saludos. Y ahora sin más, vamos ya con... Hablando de Hostel. ¡Comenzamos! Hostel es una película de terror estadounidense del 2005, escrita y dirigida por Eli Roth. Está protagonizada por J. Hernández, Derek Richardson, Eibor Johnson y Barbara Nedeljakova. También fue producida por Eli Roth junto a Mike Fleiss y Chris Briggs. La trama gira en torno a Paxton y Josh, dos jóvenes universitarios norteamericanos que recorren Europa con sus mochilas y con Oli, un islandés que se les une por el camino. En Amsterdam conocen a un joven que les dice que en cierto lugar de Eslovaquia están las chicas más guapas que puedan imaginar. Así que los tres obviamente viajan en tren hasta Eslovaquia, donde conocen a Natalia y Svetlana. Dos exóticas bellezas por las que se dejan atraer para acabar atrapados en un siniestro y tenebroso hotel. Los que habéis visto la película supongo que recordaréis su final. Pues bien, existe un director's cut donde Paxton secuestra a la hija del empresario holandés en lugar de matarlo. Después de encontrar a su osito de peluche en el baño en el que se suponía que debía estar, el empresario holandés busca a su hija desaparecida, sin saber que el tren de Paxton acababa de salir. La banda sonora original fue compuesta por Nathan Bar, colaborador frecuente de Eli Roth, y encargó a la Orquesta Filarmónica de Praga que la interpretará durante un periodo de cuatro días en octubre del 2005. Hostel abrió en cines el 6 de enero del 2006 en Estados Unidos y ganó 19,6 millones de dólares en su primer fin de semana, ocupando el primer lugar en taquilla. Al final de su carrera teatral, seis semanas después, la película recaudó 47,3 millones en la taquilla de los Estados Unidos y 33 millones a nivel internacional, con lo cual consigue un total mundial de 80,6 millones. Las críticas fueron bastante mixtas, había quien elogiaba la película por su gore y su originalidad, otros justamente criticaban negativamente las muertes e incluso todo el gore que hay. El estreno de la película estuvo acompañado de fuertes quejas de Eslovaquia y la República Checa. Los funcionarios eslovacos y checos estaban disgustados e indignados por la descripción de la película de sus países como tierras subdesarrolladas, pobres y sin cultura, que sufren de alta criminalidad, guerra y prostitución, temiendo que esto dañara la buena reputación que tenía Eslovaquia, y haría que los extranjeros sienten que es un lugar peligroso. La oficina de turismo de Eslovaquia invitó a Arroz a un viaje con todos los gastos pagados a su país para que pudiera ver que no está formado por fábricas en ruinas, guetos y niños que matan por un chicle. Cojones, así yo también me voy de viaje, vamos, Eli, qué cabrón. Tomás Galvavi, miembro del Parlamento Eslovaco de la Unión Democrática y Cristiana Eslovaca, el Partido Demócrata, comentó que estaba ofendido por la película y que creía que todos los eslovacos deberían sentirse ofendidos por ella. Eli Roth siempre negó estas palabras y dijo que en ningún momento se atentaba contra Eslovaquia o la República Checa, simplemente que en el marco de la película era esa la visión que había, pero no estaban metiéndose con nada de ellos. Gracias a esos 80 millones mundiales, teniendo un presupuesto solo de 4,8, pues fue rentable para hacer una secuera. Esta fue Hostel Parte 2, película de terror del 2007, escrita y dirigida de nuevo por Eli Roth y protagonizada por Lauren German, Roger Barth, Heather Matarazzo, Billow Phillips, Vera Jordanova y Richard Burki. Mientras que J. Hernández repite brevemente su papel de la primera película para morir. En fin, fue producida por Chris Briggs, Mike Freiss y Eli Roth, con Boaz Jakim, Scott Spiegel y Quentin Tarantino, sirviendo como productores ejecutivos. La trama sigue a tres estudiantes de arte estadounidenses en Roma, que son dirigidas a un pueblo eslovaco otra vez, donde son secuestradas y llevadas a una instalación en la que clientes ricos pagan para torturar y matar gente. Nathan Barth repitió en la banda sonora de esta película. Hostel Parte 2 tuvo un estreno bastante problemático, por si no lo era ya a la primera parte. En varios países prohibieron su estreno. Recaudó solo 17 millones en Estados Unidos en todo su recorrido en cines, mientras que la original ganó 19 millones solo en su primer fin de semana, por lo que la diferencia es abismal. Antes de su estreno en cines, una copia de trabajo de la película se filtró en internet y se convirtió en la película más pirateada. Eli Roth sugirió que esto fue un gran factor que fastidió la taquilla de la película en cines. Las críticas no ayudaban tampoco, ya que fueron en mayoría negativas. A pesar de la mala recaudación de la película y de las malas críticas que obtuvo, se lanzó una tercera parte, eso sí, esta vez directa a DVD, y que se alejaba muchísimo de las otras dos, sobre todo en la trama y en el lugar donde todo ocurría. Esta fue Hostel Parte 3, del año 2011, dirigida por Scott Spiegel y escrita por Michael Weiss. Esta es la única película de la serie que no tiene a Eli Roth involucrado en la producción. La película también traslada al club de cazadores de élite de Eslovaquia a Las Vegas, y la trama se centra en cuatro hombres que asisten a una despella de soltero en Las Vegas. Mientras están allí, son atraídos por dos prostitutas para que se unan a ellas en una fiesta privada fuera del strip. Una vez allí, se horrorizan al verse sujetos a un perverso juego de tortura, donde los miembros del club élite de cazadores están presentando el espectáculo más sádico de la ciudad. Las críticas fueron mixtas, a mí personalmente me parece la peor de las tres. Se suponía que había muchas herramientas de marketing viral adjuntas a la película, incluida una colección de códigos QR que, si se escaneaban, proporcionaban contenido exclusivo. Sin embargo, debido a la reacción negativa de la película por parte del público de prueba, la campaña de marketing se abandonó. Al escanear el código, ahora se muestra la frase 8 superior izquierda. Frederick Whitman sustituyó a Nathan Bar como el compositor para esta banda sonora. La saga de Hostel no tiene juegos, ni cómics, ni nada. Alguna figura creo que sí que hay como esta. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el hablando de sobre Hostel, donde hemos repasado lo que existe sobre esta saga. Lamentablemente solo se compone de estas tres películas, que oye, pues están bastante bien dos de ellas. Pero la verdad es que ha sido poco exprimida. Así que nada, ahora dejadme en comentarios todo lo que queráis sobre esta saga, sobre este vídeo, y podéis optar a un saludo en el próximo vídeo. Muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Adiós. ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento 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 a la campanita para ¡Suscríbete!